Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya este saludo que se instituyó gracias a mi querido compañero Leo del Arte. Gracias a toda la gente que está con nosotros, los sobrevivientes de Survivor. Yo soy Bulmaro Ponce y como siempre gustoso, mi compañero Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. A la hora que usted nos esté viendo, bienvenido sea este su programa. Exactamente. Oigan, tenemos invitada, invitada de honor. Ella es periodista, ella es estandopera, ella es amante, además de la buena lectura, además de que es fan del rock and roll, Susy Heredia. ¿Cómo estás, Susy? ¡Hola, amigos! Qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a los sobrevivientes. Creo que es un nombre perfecto para todo lo que estamos viviendo. Todos somos unos sobrevivientes de esta pandemia. Oye, Susy, exactamente, y aunque lo digas así, fíjate que el nombre, este, se lo pusimos hace como año y medio, pero nos ha quedado como anillo al dedo porque hemos sobrevivido a todo, ¿eh? De hecho, en la radio, cuando estamos normalmente ya sin pandemia, ese es uno de nuestros eslogans, ¿no? Sobrevivimos al tráfico, a los asaltos, sobrevivimos, ¿cómo dices tú, Leo, al lagartismo? Al lagartismo, al gasolinazo, a la inseguridad, al tema del aumento de los precios, al tema del PIB, al tema de todo lo que se puede. La verdad es que los mexicanos siempre somos muy luchones y siempre estamos saliendo adelante, ¿no? Con todo, ¿no? Y le buscan la manera de trabajar de una u otra manera, de otra forma, por aquí, por allá. Y aquellos que están especializados en algo, pues siempre son muy fregones. Exactamente. Entonces, ahí el nombre, Susi. Entonces, bienvenida a Los Sobrevivientes. Tú eres también una sobreviviente. ¿Cómo te está tratando esto de la cuarentena que decíamos que se convirtió en noventena y ahora en ciento veintena? ¿Cómo te ha tratado? Se ve que bien, ¿eh? Se ve que muy bien. ¡No, ya, por favor! Sí, amigos, pues mira, primero que nada, te cae el concepto de quédate en casa, ¿no? Y una de las cosas que no valorábamos tanto antes, sí sabíamos que eran valiosas, pero no las valorábamos tanto, pues me quedé sin servicio doméstico, sin mi asistente, sin mi mano derecha aquí en su casa y entonces me convertí en esperancita, ¿no? Y es una doble responsabilidad porque soy patrona y empleada al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Me tengo que gritar, me tengo que traer en chinga y, bueno, me debo dinero, ya tengo más de 100 días que no me pago sueldo ni me doy prestaciones. Además... ¿Te vas a demandar? Ay, sí. Claro, claro, claro que me voy a demandar. Soy una pésima patrona. Pero te sale esta parte como de villana de telenovela y entonces te maltratas y dices frases como de, apúrate, pinche vieja floja, ¿no? Y dices, ay, sí, sí, ya me voy a apurar, me voy a apurar, ¿no? Entonces te apuras, pero también tienes tus momentos de, ya son las 12, hora del cóctel, mira, ya va a risa la comedor, una margarita. Y te la das porque eres la patrona. Por supuesto. Vámonos. Claro. Claro, qué rica vida. Son ambas partes. Eres ambas partes, ¿no? Eres una patrona mandona, pero eres una excelente trabajadora. Claro, bueno, no saben cómo la hago todo bien, cocino riquísimo. Bueno, digo con el jardinero cuando viene Don José, me emociona mucho ese día porque es mi momento de ver un hombre. Y entonces, aunque Don José tiene 75 años, yo ya no lo respeto como antes. Y entonces algo en neglige y le digo, ¿cómo está Don José? ¿Quiere que le poden? Él me dice, ¿quiere que le poden las rosas? Y yo le digo, claro, las rosas y las rosas. Y así me la paso a mí, amigos. Oye, ¿estás escribiendo? No, no, he salido muy poco. Estaba yo trabajando en hoy en una sección de mesa de debate de periodistas que ya no se siguió llevando a cabo por los mismos protocolos de la pandemia. En eso salía una o dos veces a la semana para realizarlo con una seguridad tremenda, pero ya tiene más de un mes que no voy. Y en lo único que sí he salido, pues, es hacer de pronto algunas compras en el supermercado y esto. Porque empecé a pedirlo por las aplicaciones, pero sí, sí hay bastantes errores. O sea, de repente pides un kilo de limones y te llega un kilo de toronjas, ¿no? Y así, pues, varios. O sea, pides un cereal y te mandan hot cakes. O sea, ellos te hacen el servicio muy lindo, pero ya mejor he salido yo a hacerlo. Más vale. Qué bueno que no pedí. Qué bueno que no pedí ningún producto de la sex shop a domicilio. Si no, híjole, imagínate si hubiera equivocado, ¿eh? Aguas. Pero igual, claro. Venga. Imagínate que te llega el negro de WhatsApp, ¿me? No, 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 espérate, ¿no? O me gusta, o me gusta, o qué onda, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede pasar. ¿Qué onda? Me gusta o me gusta. O me gusta o me disgusta. Muy bien. Oye, oye, sí. O lo que quede o me lo quedo. Tengo aquí en mis anotaciones que eres periodista. Sí. Y luego, ¿qué pasa como una periodista que de repente se mete al mundo del stand-up? Pues, la verdad, yo creo que fue un error, o sea, por error. O sea, yo no lo planeé, yo no quería ser stand-upera, la verdad. A diferencia de otros colegas que sí tenían las intenciones de ser stand-uperos y escribir chistes. Yo tengo un amigo, un colega periodista, que me dijo, oye, voy a tomar un curso de stand-up con Jürgen. Me dijo, voy a tomar un curso. Y le digo, ay, pues, que te vaya muy bien. Me habló en la noche, me dijo, oye, es que dice el maestro que si no conozco a alguien con talento. Y le digo, pues, no sé, o sea, hay que buscarle, ¿no? A alguien que sea chistoso. Me dijo, no, mensa, tú, ya te inscribí al curso. Y vamos a hacer stand-up. Y yo, bueno, vamos a hacerlo. Yo dije, bueno, es un ejercicio de periodismo, de inmersión, en que te metes a una cosa para saber cómo es. Sobre todo la sensación de los actores en el escenario, ¿no? La gente que hace monólogos o está solo en un escenario. Me pareció interesante la experiencia. Durante ocho semanas escribí mi rutina acompañada y de la mano de Jürgen, que es un estupendo maestro de comedia. Y luego yo dije, bueno, ya nos graduamos. Es mi graduación y ya me voy a mi casa y adiós, ahí te ves. Y no, amigos, la verdad es que el aplauso es adictivo. La risa es adictiva. Y me fue muy bien en mi graduación. Y Jürgen me empezó a invitar a abrirle algunos shows, bueno, bastantes, y se lo agradezco infinitamente porque ha sido una experiencia encantadora. Oye, qué padre, qué padre. Fíjate que nosotros tenemos apenas el gusto de haber hecho una entrevista con Jürgen. De hecho, la hicimos hace una semana, pero está en línea apenas el día de ayer. Y la estábamos revisando apenas hace ratito, no sé si ya la viste tú, Leo. La verdad es que sí es vaciadísimo, Jürgen. Es muy, muy vaciado. Entonces, yo creo que si yo, la verdad, creo que me falta valor de pararme ahí en el escenario. Pero si yo tomaría clases de stand-up, sería sensacional tomarlas con Jürgen, ¿no? Claro. Definitivamente. Adelante, adelante. Ay, esta cosa. Además, toda la experiencia que trae, ¿no? Además, la creatividad, los consejos que te da. Tan solo en la entrevista que tuvimos, nos pudimos dar cuenta de cómo es él. Y creo que es una persona que te transmite, aparte de la seguridad y la experiencia, muchos consejos para que tú crezcas. Y eso es algo que se agradece bastante. Definitivamente. Para mí ha sido un mentor, un maestro, un amigo, un compañero en esto de la comedia en México. Que en realidad la escena es muy nueva en México. Tiene 10 años, 11 años apenas, el stand-up que inicia con Héctor Suárez Gomis, con el Pelón Gomis, haciéndolo en México. Después Sofía Niño de Rivera, Richie O'Farrell, Jürgen. Obviamente son los precursores de este género. Pero es una escena muy nueva, muy joven, que se tiene que ir fortaleciendo. Y que se quite, claro, el concepto, lo conocíamos como stand-up que era Polo Polo, ¿no? Un hombre solo en un escenario, contando un montón de chistes y anécdotas. No hay una diferencia, no hay una diferencia, Susi, por ejemplo, ahora que mencionas a Polo Polo, que por supuesto que es un grande, pero digo, de pararse y contar chistes, que tiene su encanto, por supuesto, ¿eh? Y contarlos como los cuenta Polo Polo, que bueno, te hace de un chiste, yo lo pudiese contar a lo mejor en 3 minutos, él te lo hace de 35 minutos, pero lo hace extraordinario además. Pero digo, es igual, a lo que voy es, es el mismo mérito de pararte tú y hacer algo supuestamente orgánico de tu vida, lo que te ha pasado, lo gracioso, como ahorita que estabas haciendo, básicamente estabas haciendo un stand-up, ¿no? Estabas empezando ahí como decir, fíjate que llegó el jardinero y entonces el jardinero me cortó el arbusto y, ah, ya la estoy inventando yo, ¿eh? La roca, la roca. Ah, claro. La rosa, la rosa, sí, sí, sí. Pero digo, así es, ¿tiene el mismo mérito contar chistes que escribir sobre ti mismo? Mira, en el mérito, en el simple sencillo de pararse en un escenario y ejecutar de la forma en que Polo Polo, porque la entrega de los chistes, cómo los interpreta él, cómo te los deja caer, es gloriosa, es monstruosa. Polo Polo es un crack. Pero, efectivamente, el mérito, pues, está en escribir chistes inventados por tu pluma, ¿no? Venidos de reflexiones que tú ves o de experiencias de tu vida a partir de ti mismo como persona. Creo que ese mérito en la pluma como escritor es muy valioso, ser comediantes que escribimos nuestros chistes. Claro. Oye, con respecto al tema del periodismo, bueno, tú como periodista, o sea, ¿nunca has metido un tema que te haya pasado en el trabajo, en esta manera profesional, al stand-up? O sea, como periodista. Claro. Fíjate que yo al principio no quise hacerlo porque yo me gradué. Cuando yo tomé el primer curso de stand-up, yo lo tomé con tres periodistas, que uno es Gustavo Adolfo Infante, el otro Gilberto Barrera, que es ahorita editor de TV y novelas, y Víctor Hugo Sánchez, un muy reconocido RP, que también escribe en TV y novelas. Y yo dije, no, hombre, pues es que ellos, mis colegas, van a hablar de periodismo de espectáculos, ¿no? ¡Qué flojera! Pero ahora ya estoy estructurando una rutina. Claro, me han pasado 200 mil cosas con los famosos y en viajes, y ya pues que también se sepa esta parte de que soy periodista de espectáculos y ya lo voy a hacer, pero en general no. Yo empecé a hablar de mí, soy una mujer soltera, sin hijos, con un gato, periodista, comediante, una historia de éxito. Claro, claro, ¿cómo no? Oye, ¿y de estas dos vertientes cuál te apasiona más? ¿El periodismo o el stand-up? Ay, es que son diferentes. El periodismo me ha dado satisfacciones tremendas. He viajado muchísimo, afortunadamente, en coberturas muy importantes y me encanta entrevistar gente. Creo que soy adicta a entrevistar gente. Creo que la entrevista es el arte de conversar. Pero definitivamente vivir el stand-up y tener un lugar lleno y que la gente se está riendo y se la está pasando bien y tú eres el entretenimiento. Y se oyen las risas y los aplausos y cuando te bajas del escenario, la gente reconoce esta vis cómica, este talento o estas interpretaciones. Híjole, también no tiene precio. Y lo extraño como no tienen una idea. O sea, creo que estoy entrando en una depresión por no vivirlo. Bueno, oye, ¿qué va a pasar ahora con la pregunta que le hacemos a todo el mundo? No solamente en el mundo del stand-up, sino en el mundo del espectáculo. ¿Qué va a pasar después del COVID? ¿Qué va a pasar cuando ya empecemos a salir poco a poco y que tú ya digas, bueno, yo ya quiero chambear, necesito trabajar, necesito comer? ¿Y qué va a pasar con el mundo del espectáculo? ¿Cómo ves tú el aspecto que le he hecho la pregunta a todo mundo, igual a Jordan? Le decía, bueno, te vas a parar en el template y todo está padrísimo, pero el empresario, el que lleva el riesgo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las entradas? ¿Las va a cobrar al doble por aquello de que ahora sí va uno, sí, uno no y todo esto? Yo no creo que se pueda empezar con ese tipo de rudezas. Yo creo que poco a poco que empezaremos con los lugares en un porcentaje de su capacidad total para poder dar estos shows, que la gente y todos tendremos que seguir practicando la sana distancia, ¿no? Que si antes, bien, cuando terminaba el show, la gente pide fotos o te da un beso o te invita a una copa, esas cosas vamos a tener que evitarlas todos por seguridad, tanto del público como de los comediantes, ¿no? Yo creo que la gente va a necesitar también divertirse, reírse, claro, ver música, una obra de teatro, porque estos días de encierro han sido muy rudos. Creo que me gustaría a mí en particular hacer un show para personal médico, para enfermeras, ¿no? Para regalarles y reconocerles con un aplauso de mí hacia ellos este esfuerzo tan grande que están haciendo y creo que será una buena iniciativa, ¿no? Que a lo mejor la gente que no forma parte del personal médico y que para que se lo podamos regalar, pero que nosotros como comediantes podamos obtener un poco de dinero para vivir, porque la taquilla es nuestro sueldo, a lo mejor se puede hacer a partir de donaciones que la gente y que pueda haber en línea que el personal médico acudió a un lugar a divertirse y que les regalen una chela, un tequila, ¿no? Y que puedan vivir esto porque sí se lo merecen. Y cualquier persona, yo creo que todos nos merecemos entretenimiento. No, y además este reconocimiento que haría es un poquito, ¿no? De lo que se le puede regresar a ellos, ¿no? La primera línea de batalla contra esta enfermedad y creo que es un reconocimiento de muchos que podemos hacerles porque creo que sí se la han rifado y se la han rifado muy bien ahí en la línea de batalla, ¿no? Lo que sea de cada quien. Definitivamente, amigo. Yo creo que además con lo triste que les ha pasado en varios lugares de la República y en la Ciudad de México de este rechazo, esta agresión, la violencia que han vivido por estar justamente al frente de la batalla, creo que sí se merecen. Al menos de mi parte, yo de todo corazón lo haría. Pues repito, también yo necesito dinero, también yo ya necesito generar ingresos. De hecho, este fin de semana tenemos un show de comedia, de stand-up y de podcast con uno de los podcasts más exitosos que hay ahorita en Spotify que son con Slovotsky y Ricardo Pérez que tienen una cosa que se llama La Cotorriza. También van a estar las chichis pa' la banda que son Ana Julia, Yeye y Pati Vazelis y la hora feliz del cojo y el tío, el cojo feliz y el tío Robert y un grupo de talentosos stand-doperos con la intención de salvar un lugar de stand-up tradicional que es el Virjol. El Virjol está en la Colonia Roma Norte, en la calle de Puebla, esquina Sonora y es el lugar donde empezó el stand-up en México, es la casa del stand-up. Pero esta pandemia no perdona y posiblemente va a cerrar. ¿Cómo? No me digas, o sea, lo van a cerrar por falta de ingresos económicos, por decirlo así, ¿no? Lo queremos salvar con un show que va a ser gratis en YouTube pero que la gente podrá hacer donativos desde la cantidad que ustedes decidan viendo este show que durará cuatro horas de seis de la tarde a diez de la noche el domingo 28 de junio en YouTube desde la plataforma de Virjol. Con gusto yo les pasaré los detalles. Pásanos los datos, por favor. Si los quieren poner en una pleca, pero es arroba la casa del stand-up y ahí están todos los datos. Voy a incluso hacer una rifa subasta de objetos de comediantes, de stand-uperos muy famosos. Zloboski y Ricardo Pérez van a hacer una donación, una sorpresa. Alejandra Ley va a poner una corbata. Carlos Vallarta va a poner unos lentes. Entonces, bueno, va a haber opción de que la gente también que pueda y esté en posibilidades de donar una cantidad más alta, también pueda llevarse estos trofeos. Muy bien. Oye, si tienes los calzones de Jürgen, los rifamos allá en la central de abasto. Sí, pero allá en la central de abasto, porque acá en el show no se van a vender, hermano. Están bien balaseados esos calzones. Muy bien. Oye, eso sí, sí, por supuesto que cuenta con ello. Nos pasas ahí de todos, es la casa del stand-up, pero por supuesto que sí, lo mencionamos, es este domingo. Va a estar padrísimo y vale mucho la pena. Oye, antes de que entremos con las preguntas, Leo y un servidor te tenemos muchas preguntas, pero yo te quiero preguntar, y sé que lees mucho, eres amante de la lectura, lo dice tu mismo perfil del Instagram. ¿Qué libros nos recomiendas ahorita en el encierro? Yo creo que un libro depende mucho de tu estado de ánimo. Creo que un libro de cualquier filosofía, yo estudié filosofía y letras, creo que te puede llevar a cosas profundas, que entiendas cosas. Creo que los diálogos de Platón pueden ser un libro que puedas retomar en este encierro para descubrir ideologías y pensamientos sobre el amor, sobre la resiliencia que Platón hablaba con respecto a la naturaleza y los seres humanos. Yo recomendaría ese libro, pero en temas mucho, mucho más ligeros o más sencillos de digerir, es decir, yo recomendaría la verdad sobre Shakespeare, que es un libro de dos autores ingleses que hacen una investigación muy profunda en la que descubren que muy posiblemente William Shakespeare no existió, sino fueron un grupo de personas inteligentísimas, entre ellos médicos de la corte, personas que trabajaban en la corte de la reina Isabel, que se sumaron a escribir las obras de William Shakespeare para presentárselas al público con todos estos temas, desde Romeo y Julieta, Macbeth, Ricardo III, y armaron esto y explican por qué ellos tienen esta teoría de que William Shakespeare no fue una persona. Eso está muy interesante, yo ya he escuchado de ello, y está bien fundamentado además, como tú dices, o sea, no existe porque nunca lo vimos, ¿no? Sino hay todo un fundamento, por supuesto. Sí, me parece interesante, no creo que ahorita como hay tiempo de leer un libro grueso, es un libro muy, muy grande, yo creo que te da tiempo de leerlo, pero yo creo que volver a los clásicos también, ¿no? Ayer que fue Día del Padre, yo creo que Pedro Páramo es una excelente opción para leer un libro que seguramente todos leímos en la escuela, pero que luego pues ya se te olvida incluso leer Aura de Carlos Fuentes, también cualquiera de Germán Gés, Demian o El Lobo Estepario. Yo creo que retomar algunas lecturas que marcaron tu vida, Momo de Michael Ende, que es un libro con fantasía y con tanta filosofía con respecto al tiempo, y al tiempo que hemos invertido en esta pandemia, yo sí considero que volver a los clásicos también puede ser un acierto, y un libro de chistes, la neta, a todos tenemos un librito de estos de chistes. Claro, exacto, exacto. Oye, fíjate que ahora, el sábado pasado que fui a ver a mi papá, que tenía muchísimo que no lo veía por la pandemia, por eso del Día del Padre lo fui a ver, y me prestó tres libros de refranes mexicanos que fueron editados hace, no sé, 60 años, que me dijo, te los encargo, escanealos y me los regresas para pasárselos a todo el mundo, el que quiera. Entonces, luego que los escaneé, con mucho gusto te los voy a pasar, Susi, porque vienen mil refranes mexicanos, ya ves que en esa época de los abuelos, en la época de los míos, pues, todo lo que sucedía en el día a día, en la cotidianidad, según lo que te pasara, ellos te tenían un refrán, un refrán para sabiduría, ¿no? Finalmente, los viejos de antes, pues, así era su sabiduría, precisamente, así la calaba, ¿no? Contándote algo, precisamente. Entonces, lo voy a escanear y te lo voy a pasar, porque ya no se circuló, ya no se imprimió. Y creo que también hay uno, me dio uno de chichas, que también eran bastante buenos estos amigos. Pero bueno. Oye, antes de entrar a las preguntas, Susi, ya nos dijiste lo del libro, y te quiero preguntar igual, ¿cuál es el tema, nada más de stand-up, que nunca tocarías tú arriba del escenario? Pues, por ejemplo, una vivencia que yo no tenga. O sea, me parece que debemos de respetar la individualidad. Si yo no soy una persona trans, no tengo por qué meterme con ese tipo de historia, ¿no? Porque no la tengo en conocimiento, ¿no? Si no soy doctor, ¿por qué habría yo de hablar médicamente del COVID? Claro. O sea, me parece que es una responsabilidad del comediante zapatero a tus zapatos. Yo puedo hablar de que soy periodista, de que me gusta la lectura de cosas mías, ¿no? Y observaciones, claro, si puedo hablar del COVID, cómo yo estoy viviendo esta pandemia, cómo me ha afectado, ¿no? Yo creo que ahí también va a haber un montón de chistes, porque el encierro es tremendo, pero me parece que es importante, me da, me parece raro que de repente algunos comediantes, hombres, hablen de la menstruación. Claro. Así de, ¿por? Y no digo que lo hagan mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal el chiste, pero, brother, nunca lo has vivido así como, yo no sé qué es rascarse los huevos. Exacto. Nunca lo he vivido. Y es muy placentero, ¿eh? Bueno, cosas que no voy a saber jamás, entonces tú deja mi menstruación en paz y todo bien, ¿no? Oye, eso me parece muy lógico, Susi, me parece muy ético además y te lo aplaudo, porque de repente sí, puede caer en la misoginia y yo creo que también ya estamos en otro canal, hablo pues de lo que tú dices, de los hombres hablando de las mujeres, ¿no? Ya estuvo suave. Antes de que pasemos ya entonces a las preguntas, que Leoya también tiene ahí sus preguntas preparadas, haciendo alusión nada más a esto que comentabas, de que eres periodista y de que adoras hacer entrevistas, ¿cuál es la mejor entrevista que has hecho? Pues yo creo que es la que viene, o sea, porque yo creo que siempre hay una mejor, definitivamente, ¿no? Yo no, he tenido importantes entrevistas en el pasado, afortunadamente, he podido entrevistar, por ejemplo, a Anthony Hopkins, a Antonio Banderas, a Brad Pitt, a Ozzy Osbourne, ¿no? O sea, he tenido grandes entrevistas, Ricky Martin, Shakira, ¿no? De los latinos, Chayanne, por supuesto, Alejandro Sanz, Talía, Paulina Rubio, ¿no? Gente, celebridades, ¿no? De la industria del pop, y actores, primeros actores, a Héctor Suárez, que recientemente falleció, tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, a H Espíritu también, entonces creo que eso es, eso invaluable, ¿no? Pero la mejor entrevista es la que creo que está por venir. No, pero de las que has mencionado, no sé qué piense, Leo, pero, por ejemplo, Chespirito, a mí me hubiera encantado, volvete a entrevistar, de platicar con Chespirito, para mí fue un genio, ¿eh? Lo fue, lo fue definitivamente, él fue una de las personas que estructuraron la comedia en México, ¿no? que nos enseñaron a reírnos de el Chavo del Ocho, un pobre ingrato, que lo único que quiere en la vida para triunfar es una torta de jamón, y nunca la obtiene, y el día que la obtiene, alguien avienta una pelota, y la torta se cae al piso, y ya la chupó el diablo. Entonces, es una joya, Chespirito, entrevistarlo, ya me tocó en una etapa que él ya era grande, una persona mayor, por supuesto, pero muy ágil mentalmente, por supuesto, hablar con él de fútbol, ¿no? De la América, era, era, pues, también interesante, de que venía a realizarse el cómic del Chavo del Ocho, y bueno, tuvimos algunas charlas, y creo muy interesante, a Chabelo también lo entrevistaron, bueno, no a Chabelo como a Chabelo, a Javier López, pero él sí es más rudo, sí, sí, ¿verdad? Sí, es más enojón. Sí, 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 pero bueno, así son las cosas. ¿Mi querido Leo? Pues, es que, fíjate, todo ese tipo de personalidades que has entrevistado, Susana, la verdad es que, a veces es muy difícil, ¿no? Encontrar el hilo conductor a diferente, diferente persona, diferente artista, diferente cantante, ¿no? Para ti, dentro de todas estas, tú ya mencionaste esta gama de entrevistas que has tenido, estos éxitos que tú has, has obtenido gracias a tu trabajo. Oye, pero cuéntame, dentro de todos estos, ¿con alguno te pusiste, sé que en este, en este, en este trabajo, no te tienes que poner nervioso, pero sí te entra la cosquillita de la ansiedad, ¿con cuál era, estabas más ansiosa de entrevistar a esa persona? Oye, yo voy a entrevistar a Enrique, ya, ya quiero a Ricky Martin, ya lo quiero tener aquí enfrente, o ya quiero a Brad Pitt, ya que me abrace para salir y ya, o sea, cosas así por el estilo. No, definitivamente, bueno, Anthony Hopkins en el set, en la locación más bien del zorro, cuando la firmaron aquí en Hidalgo, México, Anthony Hopkins, que me daba mucho pendiente porque es Anthony Hopkins, y entonces, él me ofrece su silla de actor para que yo me siente un momento porque había un solazo tremendo y yo estaba muy acalorada, entonces me dice que me calme, que me siente, que respire, y cuando me dijo eso, yo pensé, Aníbal Lecter me está diciendo que me siente en su silla. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, yo pensé, cuando Brad Pitt me saludó en Real de 14, en el desierto, en el pueblo de Real de 14, en la filmación de The Mexican, la mexicana, y entonces Brad Pitt se me acerca y me dice ¿How are you? Cuando Brad Pitt te dice ¿Cómo estás? Tú ya no lo sabes. Ya no sabes cómo estás. La verdad. Está cañón. Sí, no, imagínate, si te digo me pongo más, más, este, sonrojada, ¿no vas a decir? ¡Claro! ¡Claro! ¿No? Bueno. Y con mucho, o sea, hay muchas celebridades que aparentemente son muy interesantes y luego las conoces y dices ¡Ay! No era tan lo que yo pensaba. No quiero hablar mal de nadie, por supuesto. Pero sí hay gente que vende una imagen y luego en persona son más retraídos o menos interesantes, por así decirlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que le traen echando la bronca a Enrique Bumbury, me parece, me parece que él es en, a la hora de entrevistarlo no es tan amable o tan sencillo, Enrique Bumbury, ¿no? Ok. Oye, te iba a decir que no te vengo al revés, ¿no? O sea, al revés, que de repente digas es que esta persona no, no me late, como que no va a haber química y resulta ser un boom, ¿no? La entrevista. Sí, bueno, también pasa lo contrario. Por ejemplo, Lorena Herrera no era un personaje que yo dijera qué emocionante entrevistar a Lorena Herrera, pero es una tipaza, es una mujer súper inteligente, o sea, es una mujer preparada, es una mujer muy congruente con sus respuestas y a la larga resulta un placer entrevistarla porque a pesar de que es una mujer tan hermosa con ese cuerpo y no ese sex symbol ochentero, es una mujer que tiene coco, que tiene contenido, porque luego también entrevistas a mujeres hermosísimas pero que no, no saben dos más dos, no, 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 no. Bueno, seres humanos no son tan brillantes. Ahí están los videos. Inteligente con capacidades distintas. Exactamente, para no no agraviar a nadie, ¿no? Muy bien. Oye, Leo, ¿te parece si vamos a las preguntas, hermano? Bueno, dale. A las del público, ¿no? Por favor. Sí, bueno, en este caso aquí nos escribieron algunos, sabíamos que mencionamos ahí en nuestras redes sociales, con unos conocidos también y nos hacían unas preguntas para ti, ¿no? Sabemos que por ahí hay alguna parte, tuviste una participación, creo que en el programa de Enamorándonos. Lo que me preguntan, ¿qué tan cierto era ese programa? O sea, en la cuestión de parejas y si se quedaban, si no se quedaban, si estaban, no estaban, o sea, o era un show montado, como mucho se ha hablado en diferentes páginas de youtubers, en diferentes páginas de Facebook, etcétera, ¿no? Enamorándonos, que ahorita ya está con esta menchaca, ¿no? Que ahorita ya empezó la otra temporada, pero ¿cómo te fue a ti? ¿Cuál fue tu experiencia que nos puedas compartir? A mí me encantó porque es un reality show y uno no sabe al principio, claro, la televisión tiene una estructura, o sea, a lo mejor las cosas no pueden ser tan orgánicas en el amor porque hay una estructura de televisión, un tiempo que hay que ocupar, ¿no? Entonces, gústense, que se gusten rápido, si es que se gusta, eso sí ya depende de cada quien, si van a tener una cita, pues órale la cita, si les dan ganas de besarse, bésense, y luego ya sabes, uno se calienta y son chavos y los millennials, y entonces, bueno, básicamente, luego pasaban otras cosas que se salían del control de la producción porque quiero decirles algo, el amor nunca ha podido ser controlado por nadie, de hecho, los sentimientos humanos, la tristeza, el llanto, no lo podemos controlar, entonces, muchas veces parecía que aquello era un circo, pero porque se salían las cosas del control, como en cualquier relación personal, por ejemplo, hay un video muy famoso en Enamorándonos, cuando Silvia, una mujer desesperaba, mira, ella se casaba con quien sea, le presentaba a tu abuelito y le tiraba la onda, te lo juro, así, ya ella no distinguía, le daba igual, y entonces, por fin, conoce un muchacho luchador que le propone matrimonio por un ritual, pero lo llevamos a la boda civil y en el civil él se retracta y le dice que no puede firmar, y la deja parada en el acta, busquen el video, busquen el video, ustedes ahí verán mi cara, porque nosotros que estábamos en la boda, presentes como testigos ahí de la boda, pues no sabíamos que este desgraciado iba a salir con eso al momento de firmar un acta delante de un juez, claro, entonces, bueno, obviamente fue uno de los circos más grandes porque ella salió, se arrastró, se tiró al piso, un derroche de autoestima tremendo de la muchacha, ¿no? Y este, y finalmente le hicimos su boda a ella sola, o sea, le metió la productora Magda, que es inteligentísima, Magda Rodríguez, que es brillante, la idea de que se llevara a cabo la boda que era en la noche, la cena, el banquete, la fiesta, este, con ella misma y que se casara con ella misma, ¿no? Para, pues no desperdiciar el numerito. Y fuimos a una boda de una sola persona que se puso, ya sabrán, pero entre que lloraba y reía y lloraba y reía y era muy raro, era muy raro. Entonces, pues, el amor es algo que no se puede controlar, los sentimientos no se pueden controlar y en enamorándonos había que tener un timing, un tiempo de televisión y si alguien inventaba cosas, pues, obviamente, esas salían mal porque los inventos, si no los estructuras bien, tienen que también tener un orden, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, pero a ti, ¿cómo te fue? ¿Saliste con pareja? No, 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 yo no iba a buscar el amor ahí, no. Yo era La Novia Fugitiva, el personaje basado en mi stand-up, que yo soy una mujer que ha deshecho tres bodas, no me he casado, entonces, un poco en esta burla que yo hago en mi comedia, el show, pues, es La Novia Fugitiva y la productora me invitó a llevarlo al set de Enamorándonos, pero para hablarles a los amorosos, a los que participaban en el panel, un poco de ¿por qué sí o por qué no salir con alguien? ¿O por qué sí o por qué no ponerse celoso? Como, como experto, ¿sabes? Ese era mi trabajo. Perfecto. Muy padre. No, pues, muy bien. O sea, de todos modos tú aconsejabas y de todos modos tú hacías como ese match entre la pareja, ¿no? Por decirlo así. La conductora que era Carmen Muñoz, ella se encargaba más de esa parte, pero yo podía dar mis consejos o decir, no te hagas, fulanito. Ayer te vi en la noche platicando con otra chava. Vamos a ver las imágenes. Y pum, andaba de caliente con otra. Muy bien, oye, pues hay que retomar ese proyecto, pero que sea puro beso. ¿No? Puros besos. O sea, el amor que sea, porque luego también había escenas de Stellar y yo no entiendo cómo ahora pasa eso, nunca me ha pasado, pero de que dicen, es que no me quiere dar su clave del celular, no me quiere dar su contraseña de Facebook. ¿Tú pedirías la clave, Susi, a tu pareja? Jamás. Jamás. Eso es como una carta. Digo, el que vos te encuentras, ¿no? No, no, pero te voy a decir algo, no lo pediría porque no lo daría. No. O sea, es que eso es muy privado, ¿no? Finalmente es tu pertenencia, son tus cosas, ¿no? No es como que, ah, sí, tomo mi clave, ah, sí, no, 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 para nada, es muy tuyo y es algo muy privado, es tu privacidad. Y si una persona o si una relación depende de que tú otorgues y entregues esas claves de tu vida personal, esa persona no te quiere, te quiere poseer, te quiere esclavizar, te quiere someter y es una persona que está enferma y que no entiende la individualidad, entonces mejor aléjate, de nada de que, ni entre esposos, de que, ay, dame la clave de tu teléfono, no, 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 es tremendo. Oye, Susi, te tengo que preguntar del gobierno, ¿qué piensas del actual gobierno? ¿Cómo se está llevando a cabo pues toda la gestión en cuestión de, por supuesto, esto del COVID y pues la gestión en estos 18 meses que lleva apenas nuestro presidente López Obrador? Está difícil la pregunta, ¿verdad? El silencio es incómodo, amigos, y es incómodo te voy a decir por qué, porque si yo opino esto y el video se hace viral o alguien lo descontextualiza sin revisar toda la, cómo transcurrió toda la entrevista, los adoradores de Andrés Manuel pues tienden a hacer este tipo de trampitas. Yo creo que un buen gobierno es aquel que tiene felices a todos o a la gran mayoría. Creo que es muy difícil también que la felicidad sea absoluta, pero creo definitivamente que las acciones que estamos viendo que se han tomado dentro de la pandemia o durante la pandemia no me parecen las más correctas. Me parece muy ofensivo que el gobierno no le otorga al personal médico la cantidad necesaria de recursos y de herramientas para combatir la pandemia. Me parece tristísimo que si en otros países se les aplauden y incluso hay países que dejaron de consumir cubrebocas o guantes porque sabían que esos pertenecían o que eran más necesarios dentro de un hospital. a mí me parece que aquí es donde la igualdad que nos prometieron no llega, la igualdad que nos vendieron no alcanza, la división que se ha armado por estos de rojo y blanco, azul y negro y estas divisiones que hace un líder de una nación y que las fomenta o ya de plano decir que si uno no roba no es no es un deshonesto no le va a dar COVID o que les va a dar a los ricos porque a los ricos no, bueno, ya estamos viviendo en un mundo que no tiene pies ni cabeza en un gobierno que no tiene la preparación que esperábamos que tuviera que esos 10 años es como el niño que te dice dame la pelota, dame la pelota, dame la pelota, dame la pelota, y después de 18 años le das a Inopold, no me hagan enojar por favor, Maro, ya. Muy bien, muy bien Susi, yo sé que es difícil, sé que es difícil hablar, hablar precisamente por lo que tú comentas, que se puede malentender y no se toma objetivamente entonces pero digo, ahí están los resultados en cuanto al COVID estamos completamente de acuerdo contigo, creo que se ha manejado mal, creo que se ha manejado mal y yo lo he dicho muchas veces en este programa, el señor Dolarte también, bueno el señor Dolarte sí defiende mucho a Gatel, está bien, está en su posición, recibe Chayote, está enamorado, déjalo, está enamorado de Gatel, ahí está, oye, siempre he dicho, siempre he dicho que en el tema de la información siempre ha sido mala, o sea, el método de como nos están informando, nos están dando información que nos, a nosotros nos mantienen muy desorientados, por eso los resultados ahorita, no podemos bajar del semáforo rojo, por eso la alta tasa de mortalidad, por eso ahorita los hospitales hasta el 65, 70% de su capacidad, o sea, por eso no puedes volver a meter a la gente a sus casas por lo mismo que dijo, ya pueden salir, bueno no, todavía no, mejor regrésense, ya no, ahorita tenemos un tema también económico, la gente no se puede quedar mucho tiempo en casa, tienen que trabajar, entonces, son muchos temas y la información que nos brindan y luego nosotros que también, la verdad, tenemos esa necesidad, tú sabes qué, pues vámonos, ya dijiste y arrancamos, ¿no? Sí, y la verdad está difícil, está bastante difícil. Nada más para decir una queja más, porque esta sí es la que más me importa, con respecto a los feminicidios, me parece que muy mal, este y todos los gobiernos anteriores, para México, para ningún presidente de México, en ninguna época ha sido prioritaria la seguridad de las mujeres, la tranquilidad de las niñas, la violencia de género que se vive en este país es de terror, la constitución y las penas que hay para los pocos que son capturados por abusos, violaciones u homicidios, este, son muy, son muy lamentables. Entonces, en eso a mí sí me gustaría que un día llegara un presidente o mejor aún, una presidenta que si tenemos que meter a la mitad del país a la cárcel, hijos, pues ni modo, pero ya estuvo bueno. Sí, claro. Muy bien. ¿Leo, tienes alguna otra pregunta, hermano? Si fueras platillo mexicano, ¿cuál sería, Susana? Un sope. ¿Por qué un sope? Me encantan. Me encantan los sopes, me fascinan. O también sería en mole de olla. Porque soy, mi pelo es mole de olla. Te digo que nadie le dice que no a un sope. Nadie. ¿No? Gracias. Sí, es buen platillo. Perfectamente bien. Yo te tengo una última igual, espero que no sea, está tranquila, nada más. Si tuvieras ahorita precisamente al presidente de México enfrente y él te pudiera conceder un deseo como si fuese un genio, aparte de lo que me dijiste pues de los feminicidios, ¿qué le pedirías? Que dijeras, tengo el poder de pedirle esto y sé que se va a cumplir y va a cambiar México. Renuncie. Wow. Ok. Ok. Yo pensé que iba a decir otra cosa, Susy, pero así directo. Vámonos. Bueno, mire, páguenme un show mío en Palacio Nacional así de melana, ¿no? O sea, que yo sienta el poder de la 4T. Y terminando mi show, usted renuncie. Chistazo. Ok. Ya. Ese sería el remate, ¿no? Sí. Muy bien. Exacto. Leo, aprovecha, aprovecha que Susy se está soltando una pregunta, la última. Ay, que Susy anda bien. Pueden preguntar lo que sea, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Pues fíjate, próximos proyectos que tengas en tu vida, aparte de tu trabajo, aparte de tu profesión, no sé, algo que tú tengas planeado que dices, ¿sabes qué? Yo para tal fecha, este va a ser mi proyecto de vida. Pues mira, ahorita mi proyecto inmediato es lavar los trastes, este, porque te digo, ya, me terminé de comer y entonces tengo que lavar los trastes, pero no sé si es este año pueda concretar todo lo que yo tenía pensado concretar, pero sí me gustaría mucho que esto que he escrito estos 100 días en cuarentena, que esta comedia quede bien concretada en un bonito especial y el año que viene grabarlo en un especial de comedia, ¿no? Para subirlo a YouTube o tal vez venderlo en agres, pero sacar esta espinita, ¿no? De este año que todos sentimos que se nos fue robado, que todos sentimos que no pudimos concretar muchas cosas. Bueno, llevarlo hacia, hacia ese lugar me haría sentir bien con respecto al 2020 porque está cañón. Claro. Nos robaron, nos robaron la mitad de año, eso es cierto. Susi, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberte tenido aquí. Es un gusto conocerte y, oye, nada más, te encuentra la gente como Susi Heredia, ¿verdad? En Instagram estoy como arroba Susi Heredia, en Twitter como arroba Susana Heredia T, pero lo que le pido a la gente, sobre todo ahora que ya podamos salir, tírenme la onda, háblenme en la calle, ya, no tengan miedo, busquenme en Tinder, hagamos match. Bueno, ya, ya, tenemos que coger, ya. Ya estuvo suave. No, ya, ya es urgente esto, ya. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Maro, me encantó su programa, son unos sobrevivientes y les deseo mucho éxito y que tengan muchos más invitados, gracias por el espacio para la comedia y gracias por el espacio para mí. Al contrario, si esta es tu casa y lo que le decimos a todo mundo, ya nada más que pase esto, no sabemos cuándo, pero nos acompañas allá en cabina en vivo, ¿no? Por supuesto y nos vemos el domingo, por favor, conéctense a YouTube, te lo mando, Maro, en un ratito y el domingo de 6 a 10 de la noche creo que estará padre que nos apoyen. 10 pesitos, es un teletón para salvar al vírgula a un lugar de comedia. Yo creo que vale mucho la pena, es una buena obra y como dice Susi, es importante reír y más en esta época, señoras y señores, así que apoyemos un peso, cinco centavos, 10 pesos, yo creo que no nos va a quitar nada, al contrario, nos va a dar mucho. Susi, muchas gracias, mi querido compañero Lía del Arte, mi hermano. Gracias Susi, de verdad, muchas gracias, un abrazo y gracias por tu tiempo, por este espacio, por tomar este espacio y la invitación. Un beso y un abrazo. Te busco en Tinder, cuídense amigos, gracias. Gracias, bye, bye. Gracias.